El fútbol, solo expertos lo manejan. Conoce la opinión de los genios de la tribuna. La palabra del presidente, don Isandro, ¿qué temática vamos a tocar este día? Bueno, voy a tocar esa temática del anuncio de que la federación quiere llevar a cabo una serie de visoría, ¿verdad? La verdad es que cuando la federación quiere asumir el rol de los equipos, yo creo que comete un error bien grande. No le corresponde a la federación hacer visorías porque acordémonos que aquí hay una estructura de fútbol. Los jugadores tienen que tener un origen, un club de donde proceden. Y la federación no es ningún club. Entonces, una situación como esa es lo único que va a llevar a generar problemas, confusiones, pleitos, como el que acabamos de ver hace poco. Cuando Hugo Pérez dijo que tenía un enemigo interno y resultó que ese enemigo interno era un chambre entre equipos y cuerpo técnico de la selección por jugadores que pertenecen a las reservas de los equipos y que supuestamente había un movimiento para que estos muchachos firmaran con contratistas externos y no firmaran extensiones en sus contratos. Eso es lo que generó toda la confusión. ¿Qué más que menos? Pues no sabemos ni creo yo qué es el punto en este momento. El punto es que quien le corresponde formar a los jugadores son a los equipos. Y ya tenían establecido antes de la pandemia la sub-17 y la sub-15. Lo digo porque cuando estaba en alianza ya y la sub-15 estaba potenciándose bastante bien. Entonces, claro, viene la suspensión del campeonato por la pandemia, entonces se suspendió todo. Yo entiendo que cuando se reinició, pues había que reestructurar muchas cosas después de estar 6, 7 meses suspendido el fútbol. Pero ya ahora ya lleva más de año y pico el campeonato otra vez y que a estas alturas no hayan retomado ni la sub-17, ya no digamos la sub-15. Entonces, quiere decir que realmente la federación ha caído en lo que yo considero, no voy a asegurarlo, pero casi lo puedo decir, en conflicto de intereses. ¿Por qué? Porque claro, tener una sub-17 y tener una sub-15, tienes que hacer una erogación extra, ¿correcto? Porque tienes que tener un técnico, tienes que tener un kinesiólogo, tienes que tener utilería, tienes que tener todo eso. Pero esa es la parte del gasto. Pero por otro lado, también tienes la inversión. Este gasto convertido en inversión, lo que te puede generar en jugadores jóvenes a futuro. Pero en este momento tienes que hacer esa inversión. Entonces, yo creo que lo que sucede es que, claro, los equipos no quieren hacer esa inversión ahorita. Se han conformado con la reserva, se olvidaron del sub-17, que por cierto, hasta vi un patrocinador fuerte para ese torneo, que era Fede Crédito, si no me equivoco, y la sub-15. Entonces, ¿por qué digo yo que puede haber algún interés? Y es el hecho, lo único que me ocurre aquí, es que cuando eso estaba, Marte no estaba en primera división. Entonces, Marte no tenía esa obligación. Ahora Marte la va a tener. ¿Y quién es el dueño de Marte? El presidente de la federación. Entonces, ¿por qué no ahora ya no están exigiendo la sub-17 y la sub-15, que antes sí la estaban exigiendo? Entonces, ese conflicto de intereses creo yo que puede ser una mala jugada para el fútbol salvadoreño. Porque, ¿qué va a pasar con estos jugadores que llegan a conformar una selección? ¿A quién van a pertenecer? Al que el técnico de la sub-15 diga, mira, tú firmas con este equipo, tú con el otro. Porque la procedencia no va a ser de ningún equipo. Eso es delicadísimo. Es delicadísimo. O sea, acaban de pasar por una situación, hace, ¿qué? Ocho días. Una situación mediática donde hablaron de enemigos y todo eso. Y van a caer en eso nuevamente. O sea, ocho días después quieren cometer el error del que se estaban quejando. Entonces, yo la verdad no entiendo, o sea, ¿quién planifica eso? Si lo que tienen que hacer es volver a la sub-17. Ya estaba el campeonato bien estructurado a la sub-15. Yo les puedo garantizar a los aficionados. De eso, había cantidad de muchachos con una gran calidad en esas categorías. Y son los que van subiendo dentro de cuatro o cinco años. Los equipos ya no tienen que andar buscando jugadores reciclados de otros equipos. Porque van a tener sus propias fuentes de jugadores. Entonces, yo no entiendo qué es lo que pretenden, no volviendo a restablecer esas categorías. Y ahora la federación queriendo asumir un rol que no le corresponde, que corresponden a los equipos. Lo único, vuelvo y repito, es el conflicto de intereses. ¿Y por qué uno piensa en eso? Porque no hay otra justificación para algo como lo que quieren hacer. Entonces, yo le invitaría a que la federación replanteen esta decisión que han tomado, esta convocatoria. Y que la hagan a través de los equipos. Que vuelva otra vez la sub-17. Que ahí tenía el patrocinador que era este Fede Crédito. Que pongan otra vez la sub-15 que ya estaba establecida. Y entonces, ahí se van a solucionar muchos problemas. Porque al final, si la federación hace una convocatoria de jóvenes, ¿cuántos van a llegar? Bueno, ¿de qué van a llegar? Van a llegar un montón. Pero al final, ¿cuántos realmente tienen la capacidad para entrenar? Si vas a ser serio en una selección. 20, 25 jugadores. Pero si tú lo haces a través de los equipos, entonces se están hablando que si son dos equipos. Si cada equipo son 25 jugadores de sub-15 y 25 jugadores de sub-17. Están hablando 50 jugadores adicionales, jóvenes, para cada equipo. Habiendo dos equipos, son 600 jugadores. Que van a estar en entrenamientos, en actividad todos los días. Entonces, yo no entiendo qué visión tienen. Y después van a venir los intereses creados, los conflictos de interés, los malentendidos. Y entonces se va a hacer una bola de chambres como el que acabamos de vivir. Entonces, yo honestamente creo que es una mala decisión que la federación ha tomado. Yo creo que tienen que replantear nuevamente cómo venían ya los campeonatos sub-17 y sub-15. Que estaban dando buenos frutos, buenos muchachos. Involucran padres de familia, que se entusiasman y van a los partidos. O sea, es una cascada que no solamente ahora no la quieren reconocer. Sino que quieren prácticamente con esta decisión abolirla. Mala decisión y ojalá que lo analicen y rectifiquen. Vamos a continuar en este tema porque para que muchas personas quizás no entiendan el contexto del por qué. La temática de don Lisandro es precisamente por un tuit que subió la Federación Saludanía de Fútbol. Convocando a visorías de la sub-15. Y citaba de la siguiente manera. Jóvenes de Oriente nacidos en los años 2006 y 2007 con talento para el fútbol. Esta es tu oportunidad para poder representar la azul y blanco. Las visorías son los siguientes días. El martes 19 de octubre de 3 a 5 en el Juan Francisco Barraza. El miércoles 20 en el Ramón Flores Berrios de 3 a 5 también de este mes. Y el 21 el día jueves en el Complejo Deportivo Mike Centeno de la AFA de Usulután de 3 a 5. ¿Quiénes son las personas que van a estar o el staff técnico como muchos lo representaban? Juan Serrano, Hugo Pérez, Diego Enríquez y César Cubillas son los que estarán presentes en estas visorías. Además, Diego Enríquez también se dio la tarea a responderle en un tuit donde le hacían precisamente las preguntas. De que por favor les comentaran de que este método si es acorde a la realidad actual o no que tiene la federación, las selecciones. Y Diego comentaba lo siguiente. Que es importante que se pregunte por la planificación. Que no hay que cuestionar por cuestionar. Que muchos no saben de que Hugo Pérez descubrió y formó talentos como Pulisic, McKinney, Adams, entre otros. Y también de que es importante el proceso de que él va a tratar de generar con las selecciones y precisamente con lo que quiere hacer con estas visorías. Porque es un plan que tienen que se van a escoger los mejores por región. O sea, estamos hablando Oriente Occidente para Central y Centro. Y se formarán selecciones regionales que estarán entrenando. Y de esta saldrá una selección nacional, comentaba Diego Enríquez. Profe, Elmer. Vamos a ver, me siento que en todo el contexto que hemos tenido esta semana y las circunstancias que se están dando, estamos allá como en los 90. Las mismas dinámicas, la actitud en los estadios, en el lanzamiento de objetos, las conductas de los aficionados por algunos momentos en partidos de Primera División y Selección Nacional. Ahora nos vamos a la nueva estructura del fútbol, ¿verdad? Ya estamos en un proceso en el que FIFA eroga una muy buena cantidad de dinero para que hayan proyectos de desarrollo. Aparte de la erogación de fondos para la administración de cada una de las federaciones, tiene tres ejes principales. Y tenemos modelos de desarrollo de ejemplos aquí en la región, en Centroamericana. Ni siquiera tenemos que ir, que ver ahora otras latitudes para decir que está un poquito fuera de nuestro alcance. Veamos Costa Rica. La base de desarrollo de Costa Rica hoy en día son los clubes. Uno va a los principales clubes de Costa Rica, Liga Deportiva Las Huelenses, el Zapriza para dar dos referentes. Y las instalaciones, pues están ahí, ¿verdad? Aspirando en este momento, muchas de ellas, tres estrellas, ¿verdad? Poniéndolo con base a cinco estrellas, que debe ser el escenario ideal para una competición de selecciones mayores o a nivel de FIFA. Costa Rica ahí tiene escenarios entre tres y aspirando, trabajando para tener escenarios cinco estrellas, ¿verdad? Porque ya desarrolló mundiales femeninos a nivel sub-17 y eso le da esa calidad, ¿verdad? Tenían que cumplir con ciertos requisitos a nivel de infraestructura. Además de eso, uno va a ver la forma de trabajo de los clubes. En este caso, Liga Deportiva Las Huelenses, por ejemplo. Tienen diferentes niveles y dentro de cada nivel tienen área de formación. Tienen preparadores para delanteros o atacantes, para jugadores de media cancha, defensas y preparadores de arqueros. Nosotros aquí solo conocemos el preparador físico y preparador de arqueros. Para dar un ejemplo, solo la estructura de un cuerpo técnico o de formación de un equipo. Y nosotros queremos volver a situaciones que, de los 90, que se hacían convocatorias regionales para ver jugadores. Y vamos a ver, en todo proceso de formación, en un día quieren descubrir talentos, sabemos que, primer error, ¿verdad? Porque puede ser que alguien que tenga talento ese día no amaneció bien por diferentes circunstancias. Temas de salud, problemas que puede tener uno, y se perdió la oportunidad. Ahí se da cuenta uno del primer error. Vos vas a priori y posiblemente alguien tuvo una buena tarde y lo llamaron, para dar un ejemplo. Por eso uno se pregunta, y entonces, toda esa inversión que hace la federación en la JASFA, ¿de qué le sirve? Lo correcto aquí debería ser, vaya, no quiere, por el conflicto que hay en este momento con los clubes, que los clubes no quieran acceder a la forma de trabajo de este nuevo cuerpo técnico, de esta dirección de selecciones. Bueno, y entonces las JASFA, ¿para qué están? Entonces, lo correcto no sería que estos entrenadores vayan cada fin de semana a ver cómo se desarrollan los torneos de las JASFA, y ahí, en un entorno natural, descubrir los verdaderos talentos de las JASFA. Hay 14 JASFA en los 14 departamentos. Así de simple. ¿Por qué queremos volver a inventos de los 90? Alguien me dirá, ah bueno, pero es que en Estados Unidos han descubierto talentos a través de los diferentes campamentos que hacen, pero vamos a ver, son campamentos ya estructurados, sistematizados, que los hacen cada año. No es que vamos a hacer una convocatoria así porque se nos ocurrió, porque tenemos una necesidad en este momento. En Estados Unidos hay diferentes campamentos por diferentes estructuras, la primera es la federación, luego los clubes, donde hay una oportunidad de ir a ver la posibilidad de encontrar talentos. Pero la base ya está, los torneos que hacen estatales y la federación de Estados Unidos, luego la diferente estructura de los clubes profesionales. Esa es la base de todo. Claro, no está de más como un ejercicio extra hacer campamentos regionales, pero calentarizarlos ya como una cuestión estructurada. Fuera de todo esto, de que ya, pero ya depuraste todos los procesos de ir a ver las reservas de los clubes. Porque se supone que ese es el objetivo ahora, debería permitir a los entrenadores saber que hay un torneo ya ordenado que les puede permitir ir a descubrir talentos. Ya Lisandro hablaba de aquí de los torneos que se habían implementado y que eran de carácter obligatorio a nivel sub-15 y sub-17 y que también los exige la FIFI y CONCACAF para la licencia de clubes. Así es. Y ahora han aprovechado la situación de la pandemia para excluir estos procesos. Si verdaderamente se quiere contribuir a los procesos de formación, bueno, hay que hacer el esfuerzo. Es un sacrificio que tienen que hacer los clubes. Este es el aporte social que ellos tienen que hacer a través de los procesos sub-15 y sub-17, de tener jugadores ahí en esas edades que les permitan ordenar todos estos procesos. De lo contrario, volvemos, digo yo, a los 90, ¿verdad? Querer hacer en una sola tanda de tres días el descubrir talentos. Y mira, y es lo más ridículo, porque te llegan 400 muchachos ilusionados. Te los pones cinco minutos a correr y ya en base a eso querés tomar una decisión si tiene talento o no tiene talento un muchacho. Si pasa con que en los equipos cuesta hacer la selección, ya no digamos para una selección nacional. Entonces, yo te digo, es que todos lo hacen al revés y me extraña. Y Diego Enrique, yo no sé, está queriendo justificar con el currículum de Hugo Pérez un proyecto distinto, que nada tiene que ver, porque Hugo Pérez no va a estar para estar viendo jovencitos de 15 años. Si él es el técnico de la selección mayor, no va a estar ahí él agarrar su chori y se va a ir a meter 8 horas diarias para estar desarrollando jóvenes. No nos engañemos. Entonces, vuelvo y repito, ya vi un patrocinador fuerte para la sub-17. ¿Sabes lo que han hecho? Que lo han pasado para la reserva. Entonces, ahora le está ayudando la reserva y ya dejó abandonada la sub-17, cuando la cosa era que más jóvenes empezaran a tener la oportunidad de desarrollarse en el fútbol. Entonces, si la federación quiere ayudar, ¿por qué no agarra parte de todo el dinero que le da la FIPA para desarrollo de los jóvenes y canalizarlo a través de técnicos para los equipos? Que les ayude. Si va, yo voy a pagar el técnico de cada sub-15 de cada equipo. Y todavía mejor, porque entonces los jugadores van a ser inscritos en los equipos, pero la federación va a tener cierto control o cierta autoridad sobre el trabajo que se está haciendo para garantizar que se haga bien. Entonces, los equipos se van a sentir bien porque saben que los jugadores pertenecen a su institución y están recibiendo una ayuda a base de quién está haciendo ese trabajo de desarrollo. O sea, pueden haber fórmulas para que no caiga todo sobre los equipos, si es que en este momento no pueden. Pero es que al final siempre encontrar la fórmula, pero hacerlo correcto. Si no, es mentira. Todos estos muchachos no van a tener luz de referencia. Entonces, ¿quién se va a apropiar de los derechos de formación de esos muchachos? La federación, College Cop, Hugo Pérez, porque dicen que él es el desarrollo a eso. ¿Quién? Ahí es donde se empiezan a meter problemas. Ahí es donde después van a venir las discordias. Mira, mucho de eso pasó con FESA. Porque FESA fue prácticamente lo mismo. Cuando Tony Saka asume la presidencia, él se une con Jorjito Bajaya y le asigna un presupuesto altísimo, le facilitó instalaciones para el desarrollo de esto. Pero, ¿qué pasó al final? Los equipos empezaron a tener problemas con FESA porque, claro, FESA, aunque era fondo del gobierno, desarrolló todo aquello y, claro, ellos tenían firmado a los jugadores. Lo hicieron a través del equipo, ¿cómo se llamaba? El equipo de FESA. El Turín FESA. Tenía inscritos hasta como 300 jugadores. Y entonces los prestaba, pero no los soltaba. Hasta que ya los jugadores iban llegando a una edad donde se daban cuenta que no podían seguir así. Y entonces, claro, una buena acción, porque nadie le va a quitar que Jorjito Bajaya trabaja mucho y se esfuerza y ha desarrollado y ha beneficiado a muchos. Pero después venían los conflictos. Ya cuando llegas a un punto donde los equipos también, hey, espérame, si tú me lo mandaste, pero quien ha terminado la formación hemos sido nosotros. Entonces empezaban los conflictos. Entonces todo eso hay que evitarlo. Entendamos que FESA al menos era algo autónomo. Tenía su equipo en la de ascenso. Que después no lo pudo ni mantener en la de ascenso. Creo que bajó de categoría. Pero a la federación no se puede prestar para eso. Porque la federación sí tiene conflictos de interés. Mucho más de lo que pudo haber tenido en algún momento o tener FESA. La federación es peor. Entonces no podés tú manejar las cosas así. Está bien. Tenés las ATFAS. Bueno, mandá ahí. Y si cuando vas a hacer una convocatoria para una selección sub-15, la sacan de las sub-15 de los equipos. Pero si por ahí te enterás de que en una ATFA hay un muchacho que nadie ha descubierto, pero que tiene las condiciones, vas y lo traes. Entonces, pertenece a la ATFA. Si algún equipo después lo quiere contratar, va a tener que ir a la ATFA a negociar los papeles del muchacho. Pero está respetando la autonomía de cada institución. Si no, es mentira. Te vas a meter tú en un lío que no te corresponde. Y yo siento que me extraña que Diego Enríquez no entienda eso. Que insista en lo que ya se dio cuenta que se le estaba armando un gran lío. Entonces, bueno, yo de verdad no estoy de acuerdo ni lo entiendo. Es que pareciera que ese es el punto al final. O sea, yo lo digo así y me hago responsable en mis palabras. En el sentido de que pareciese que el meollo del asunto es luego tratar de descubrir talentos y promoverlos. Pero a través de la idea o la estructura que ellos piensan que es la ideal. Posiblemente las intenciones sean buenas. Sí, pero es que mira, Elmer. Pero es que hay otra cosa aquí elemental. Tú no puedes desarrollar un jugador solo entrenando. Tienes que tener competencia. Y si no tienes sub-17 y no tienes sub-15, ¿dónde van a competir? Entonces lo vas a tener entrenando y lo vas a mandar a un campeonato ya de FIFA a competir sin haber tenido ninguna competencia con equipos antes. Es que hasta eso, pues como no tienes la visión de decir, una parte es el entrenamiento y otra parte es la competición. Y para competir tienes que tener liga. No puedes ir a competir a un campeonato si no tienes liga en tu país para poder ir y demostrar. Y ya hemos tenido experiencias bastante similares a esto que ellos tratan de hacer. Si se recuerdan, aquella sub-17 que fue la que más partidos internacionales tuvo, donde salió el central que fue luego de FAG y de selección Marvin González, el mismo Liceo Quintanilla. De ese proceso o de ese proyecto, digamos, nació una muy buena generación de jugadores a nivel sub-17. ¿Cuál es el problema? Que luego venimos a etapas como octagonal y nos damos cuenta que tener 11 muy buenos jugadores no es suficiente para competir. Necesitas tener una plantilla de al menos de 25 o 30 jugadores porque 11 jugadores te pueden sacar un partido, pero una ventana de 3 partidos ya quedó demostrado que no alcanza con 11 jugadores buenos. Hay que tener muy buenos recambios, hay que tener muchas variantes opciones por lesiones, por sobrecarga física, por suspensiones en la parte disciplinaria. Y entonces volvemos a repetir, a tratar de sacar un grupito de jugadores para tener una buena selección a nivel juvenil, pero verdaderamente no logramos desarrollar el fútbol en una visión completamente equivocada. Estamos repitiendo nuevamente esos círculos viciosos en los cuales ya sabemos que luego se genera eso, como lo que pasó a nivel micro en selección mayor. Esa cuestión de chambres, como le han dicho, para hacer chambres creo que se le puso demasiada atención. Yo creo que definitivamente, de parte de la estructura de la federación, la clave aquí pasa por dialogar con todos los actores que ya tienen una idea, una estructura. Lisandro mencionaba el ejemplo de FESA. FESA ya tiene una institución, una estructura. ¿Por qué no apoyarte de esa estructura? ¿Por qué no apoyarte de las alfas? Ojo, que cada alfa se supone que tiene contratado un entrenador que hace las veces de monitor. Qué fácil debería ser que ese monitor pueda decir, miren, aquí en esta alfa, en los 6, 7 niveles que tiene cada alfa, ahí están estos talentos. Vengan a verlos. Juegan tal fecha, a tal hora, específicamente y posiblemente en ese partido ya en competición se puedan ver otros talentos. La estructura ya está. Instituciones ya están. Lo otro, la primera división. Yo sé que Lisandro es el que mejor puede hablar de eso. Yo en algunas ocasiones me he sentado con dirigentes de primera división y sé que es muy difícil cambiar la idea de lo que ellos tienen de la primera división. Hablar de proyectos y de procesos a largo plazo es un poco difícil porque muchas veces la inversión se ve como un gasto, no se ve como una situación que más adelante les va a traer réditos. Es completamente difícil, pero es que ese es el papel de la federación. No pueden ahora a nivel sub 15, sub 17, tratar de desarrollar ellos su propio grupo de jugadores aparte de una estructura que ya está montada. Cuando verdaderamente debería de tratarse de que ellos demuestren, número uno, su capacidad de dialogar con los diferentes actores del fútbol, de generar acuerdos, obviamente aquí debe de ir enlazado un buen plan con objetivos específicos, con actividades específicas, donde se involucre a cada uno de esos actores y se les muestre qué beneficio van a obtener ellos y qué es lo que ellos tienen que aportar para lograr acuerdos. Porque de lo contrario, digo, volvemos a repetir esos mismos círculos viciosos en los que creemos que yo tengo la fórmula mágica para sacar un proyecto adelante. Pues sí, posiblemente logren conformar una sub 15 y una sub 17 que puede competir, así como he mencionado a sub 17 que salieron talentos, que luego formaron parte del fútbol de primera división y de la selección mayor. Pero eso no ha generado desarrollo en el fútbol como tal y ese es el verdadero problema. Y esa es la función de la federación, generar desarrollo. O sea, en tres áreas y está fácil replicar las tres áreas de FIFA, generar la parte administrativa de manera correcta, ordenada, generar la parte de desarrollo, que es la parte más difícil y la parte competitiva, donde están la selección, empezando con la selección mayor y luego los clubes a nivel internacional. Vamos a finalizar este tema, sin dudas algo muy extenso, pero vamos a hacer una pausa. Al regresar vamos a comentar también los resultados que nos quedaron pendientes de la jornada número 13. Sabemos que nuestra selección ha hecho revivir nuevamente los sueños mundialistas y para mantener a nuestro público debidamente informado sobre este camino a Qatar, gracias a Copa Airlines te lo presentamos. Esta es una cápsula de destinos del fútbol, gracias a Copa Airlines. El Estadio Rommel Fernández, famoso y mítico estadio panameño, también conocido como El Coloso de Juan Díaz, se encuentra en su capital, la ciudad de Panamá. Su última remodelación fue a finales de la década de los 2000 y su reinauguración fue para albergar los novenos Juegos Deportivos Centroamericanos de 2010, celebrados en Panamá y El Salvador y cuenta con una capacidad para 26 mil personas y su césped es natural. Puedes viajar a Panamá y disfrutar de uno de los estadios más grandes viajando por Copa Airlines. Puedes reservar tu vuelo ingresando a www.copaair.com y disfrutar de cada uno de los destinos apoyando a la selecta. Esta fue una cápsula de destinos del fútbol, gracias a Copa Airlines. Realiza gratis tus operaciones financieras entre bancos usando UNI en Banca Móvil de Banco Agrícola. Banca o Móvil, una app que se adapta a tu vida de Banco Agrícola. Hacemos una pausa y regresamos con más de los ex del fútbol. Los ex del fútbol.